La muerte por todos está esperando, con olor a cempasuchil va perfumando, con sus huesudos brazos nos quiere abrazar, pero yo le corro no me vaya a alcanzar. Celebrar a la muerte en vida es una de las tradiciones más antiguas de México, en la capital mexiquense para conmemorar el día de muertos se realiza la feria del alfeñique, los portales ya huelen al dulce sabor de la muerte, han sido decorados con calaveras, tumbas, esqueletos y pan de muerto, grandes y chicos disfrutan de estas fechas, ya que recordamos con agrado a nuestros muertos. Está padrísimo, yo soy de aquí de Toluca y cada año procuramos darnos una vuelta y parece que esta vez va a estar espectacular. Yo creo que ya va más enfocado a las costumbres de las tradiciones mexicanas más que nada y no nos vamos tanto por tradiciones extranjeras. Me gusta mucho porque tiene muchos dulces ricos. Hay que seguir las tradiciones mexicanas para que nunca se olvide en las épocas pasadas. Entre nosotros ronda la muerte, a quien le damos júbilo y lamento, la representamos con formas, colores, sabores y tamaños. La vemos de frente, nos reímos de ella y antes de que venga a nosotros, nos la comemos. Hay más creatividad, más figuras que van creando y van sobresaliendo. Una gran variedad de calaveras de azúcar, de goma, de chocolate, figuras de barro, de alfeñique. En los portales y en la calle anda la Catrina, muy elegante al caminar. Quienes visitan la feria hasta con ella pueden platicar. Los invitamos a la Feria del Alfeñique, los esperamos aquí en la ciudad de Toluca a partir del día de hoy hasta el 2 de noviembre. Recuerden va a haber muchas actividades, los esperamos. Doña Catrina los invita. La edición número 26 de la Feria del Alfeñique alberga tradición, actividades culturales, gastronomía, arte en papel picado, flores de cempasuchi y artesanos cuyas manos han elaborado los tradicionales dulces, los cuales serán deleitados por vivos y muertos.